No, no, está bien, me gusta. Yo estoy respondiendo lo que... Pero eso, ¿por qué? La desobediencia. Esto sí es una desobediencia. Los paisas del cine independiente se preguntaban independiente de qué, ¿no? No, la pregunta es buenísima. Lo que pasa es que sí hay que cortarle las punticas, porque el contexto en que hablamos de desobediencia es distinto. Primero porque, al menos yo no pretendo ser desobediente o no, no está como planteamiento. El Pasolini decía que él era independiente no por voluntad, sino porque no le habían dado recursos, es decir que naturalmente todo el mundo busca por el camino convencional, digamos. O sea que muy difícilmente llegas a la desobediencia solo como gesto, solamente cuando te das cuenta de qué es la obediencia. Es decir, ¿cuál es el camino para hacer cine oficial? Que es exactamente lo que estamos hablando. En ese sentido te vuelves desobediente, te quedas al margen. Más que ser desobediente, te quedas al margen. Y al buscar esas nuevas estrategias, pues, ahí sigue más, ¿no? Porque ni siquiera tratando de hacerlo de la manera convencional te va a funcionar, porque como lenguaje, el lenguaje incluye no solo el resultado, sino que en el cine todo el formato es un gran desarrollo. El cine, si es buen cine, es arte. Y desgraciadamente y particularmente en el cine, aunque todas las artes tienen ya esa desgracia, se abrió el sector comercial puramente industrial, de fabricación de mercancía con apariencia de forma artística. Es decir, que cogen de las obras de arte existentes, son normalmente intelectuales que ya han estudiado en las universidades y que logren acceder a los recursos justamente porque siguen el esquema que se les pide. Es eso, es frente a ese esquema, que se hace desobediencia en ofrenda al mundo. Entonces, claro, ahí empiezan todos los problemas. Y hay que tener claro que está haciendo uno arte, y al estar haciendo arte no hay fórmulas, no hay fórmulas. No hay fórmulas, el mismo lenguaje, las mismas necesidades narrativas o específicas. Te piden formas de cámara, de color, de actuación, de técnicas cinematográficas distintas. Distintas que apuntan no a la mercancía, sino al lenguaje, a la creación del lenguaje. Y, claro, toda creación del lenguaje es incómoda, porque verlo no es algo que yo ya sabía que iba a pasar, que es lo que pasa con el cine comercial. El cine comercial es buenísimo en eso. Son películas para oír, ya se sabe cuál es el hilo dramático. Incluso los jurados ya lo saben, y en cinematografía cuando determinan los jurados, las cosas se piensan muy aristotélicamente, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Dónde está el nudo? ¿Dónde está el desenlace? Ellos ya saben, y casi que podrían determinar el público a partir de la suma de lugares comunes. Eso es lo que se volvió el arte cinematográfico. Pero para quien, como ustedes, por ejemplo, están tratando de decir algo distinto, artístico, no pueden seguir ese camino porque es que la misma potencia del arte no te deja, no te deja, no te obliga a resolverlo. Si tuviera recursos, de pronto lo resolverías de otra manera, pero no estoy tan seguro porque es que no estoy tan seguro que lleguen nunca los recursos en esos puntos, porque no cabes dentro del formato. En este momento los guiones los están haciendo los economistas, los productores y el público, porque es que se le está dando gusto al, antes se podía decir al pueblo, pero el pueblo no sería tan bruto, a la masa. O sea, ya en las ciudades no tenemos pueblo, el pueblo eso ya no existe en las ciudades. En las ciudades hay una masa que depende de la moda, no de las costumbres. Pues es mucho más fácil llegar con estos arte a una comunidad raizal, cualquiera que ella sea, que tenga elementos culturales para interpretar el mundo, a una que tiene como única forma de interpretar el mundo lo que te tiran los medios de comunicación. Y más en Colombia, porque en Colombia hay una doble tragedia. El cine en Colombia no está influenciado por el cine, sino por la televisión. El cine que se hace en Colombia tiene como antecedente la televisión y el público como antecedente de lectura a la obra cinematográfica no tiene el cine sino la televisión. Entonces le pide al cine lo que cree que es, o sea, el esquema televisivo, que dentro de todos los formatos, sin duda es el más pobre, porque es el más comercial y el más industrial. Entonces cuando te apartas de esos sectores donde queda todavía la sensibilidad como forma de conocer el mundo, son muy perseguidos. Ya estamos perdiendo la guerra en términos de la imagen. O sea, ahí es donde se está dando la guerra de los símbolos y del poder. Esa se está perdiendo porque ellos manejan el volumen y los mercados y los carnes en los grandes lugares, pero todavía quedan nichos, quedan lugares desde donde la llama de la cultura pasará, espero yo, a la siguiente generación. Es como en este momento un acto de resistencia. Soy desobediente, ¿por qué? Porque mi estructura moral me impide, me impide, o sea, ni siquiera que yo lo ponga en el terreno de la voluntad, sino de la imposibilidad pura. Que el alma no da un paso en ese sentido porque no puede, porque es ético. Entonces es un combate de mucho nivel, digamos.